1, 2, 3, cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Le gusta la cirugía Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía Me han dicho que ahora quiere los mofletes de Bodere Le pusieron en un día la nariz de Estefanía Quiere ponerse en avil las orejas de Lady Di Ay, doctor Pitangui, qué milagros han hecho los billones que te di Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Ha dejado para mayo lo de las patas de gallo Ay, qué gozada de empapada Ay, no se nota nada de nada Tenía el ombligo Arrugado y conmigo Y ahora cada día Los empilla y saca brillo Ay, tengo miedo a darle un abrazo Yo creo que esta tía se me rompe en pedazos Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Letillas de colores Viquinis con hombreras Uñas de porcelana Peluca de San Lucas Two, three, four Y ahora tiene antojo En los labios de la mujer de rojo Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Que es de goma Que es de goma Que es de goma